Aproximadamente 400 mujeres forman parte de un programa de capacitación técnica coordinada por la Gerencia de Desarrollo Social y que tiene por objetivo generar la visión empresarial en mujeres de escasos recursos económicos y que pueden tener la oportunidad de un negocio para el sustento familiar. Tenemos un promedio de 470 mujeres que se benefician de este programa en forma general y la idea es generar algo así como una red grande de mercadeo donde yo te vendo lo que produzco y tú me vendes lo que produces. La idea es hacer una diversificación productiva en todos los productos que realmente son de uso o consumo del día a día. Se puede también alentar a todas las mujeres que quieran salir adelante, sobre todo con trabajo. Responder a este tipo de proyectos es un verdadero reto el cual viene trabajando la comuna local. Obedece a un programa grande que se llama Fortalecimiento de Capacidades Productivas orientado a fortalecer capacidades o a crear capacidades en jóvenes, en adultos mayores, en mujeres, en todas las personas que identificamos de alguna manera necesitan de nuestro apoyo, necesitan de nuestra ayuda. Entiéndase que los índices de pobreza en Cajamarca son muy altos. El gobierno no puede abastecer con toda la necesidad que tenemos, hemos sido desatendidos por el gobierno central, entonces de alguna manera tenemos que generar oportunidades para que la comunidad cajamarquina pueda desarrollar. Y este es un espacio que encontramos en la Casa de la Mujer para darles habilidades. La intención es incentivar la mano de obra femenina, brindar alternativas que estimulen y hagan posible el autoempleo, además de flexibilizar programas de proyectos productivos. Hacemos todo tipo de trabajos, desde chocotejas, queques, hay prendas, hay ropas, hay fabricación de manualidades, hay corte y confección, hay moda y belleza. Tenemos varias especialidades orientadas al fortalecimiento de las mujeres para que puedan de alguna manera tener algún ingreso ellas de manera individual o también de manera asociada. Estamos buscando que las mujeres puedan asociarse.